El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana A continuación Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Saludo motero para los televidentes que están con nosotros en este momento, gracias a Dios. Hoy es un día más que debemos darle gracias a Todo Poderoso porque nos va bien. ¿Qué le vamos a mostrar hoy? El impacto del defensor de los motociclistas. Que el saludo motero, que somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Que estamos patrocinados por Style 923. Por Sergio Edward, los diseñadores, asesores de diseño de motos y de este tipo de banners, de ambientes para los programas de televisión, para la empresa, lo que quiera. Y mi amigo Richard Ferrer, el chiqui. ¿Qué le vamos a mostrar? ¿Cómo fue el robo que le mostré anoche? Ahí sí nos va a comentar el periodista William Ramírez. El tipo tiene casa por cárcel, la vieja la vieron en misa. Ahora, el tipo es hijo de una trabajadora de un juzgado en el Palacio de la Justicia. Vea usted, tan raro, ¿no? Y al muchacho le dieron casa por cárcel. ¿Será que la mamá influyó en eso? La mamá en vez de ponerse a sufrir porque su hijo se lo mate, que quede para el cuadraplejo y con un día debería entregarlo y dejarlo que lo tengan ahí en la cárcel. Pero bueno, ¿cómo fue el robo que esta rata, ese muchacho con ese revólver que tiene casa por cárcel porque está comprobado que es rata y la otra vieja que también es rata que tiene comprobado y quedaron registrados en las cámaras de video, robaron ese local en Cañaveral, según lo que nos cuenta Orido Noticias de Canal TRO. Este es el momento cuando, en horas de la noche, la pareja de delincuentes ingresa al lugar y la mujer solicita medirse algunas prendas de vestir. Y pues ya me encontraba solo, iba cerrando y pues en ese momento me llegó una pareja. Esto, pues como usted lo ve, de aspecto joven y pues la muchacha interesada, pues como en los artículos que nosotros vendemos, ¿no? Entonces ella tomó varias prendas, empezó a medirse. En el video se observa a este hombre, visiblemente nervioso, hablando con alguien por el celular. Luego la mujer solicita al encargado al negocio que le permita medirse unos shorts y es ahí cuando este sujeto lo arrincona, saca un arma de fuego y le pide que le entregue el dinero que se encuentra en la caja. Los sujetos amenazan al administrador obligándolo a que se mantenga en la bodega. La mujer y su cómplice escapan, llevándose varias prendas de vestir y un bolso. Que me cruzca ahí, que me quede quieto, que mucho cuidado, bueno, me amenaza varias veces, ¿sí? Y pues ahí ellos toman las prendas y salen del local. Segundos después, el administrador sale para perseguirlos y puede comprobar que un taxi los estaba esperando. Y cuando aparece, se queda un momento parqueado en el local y ahí es cuando el muchacho empieza a hacer las llamadas. Sí, como a partir de pronto que llegan a salir, pues el taxi se corre hacia adelante un poco y es que ya viene la parte del robo. Ahora, con estas pruebas, se espera que la Fiscalía dé con el paradero a estos delincuentes que asaltaron este negocio en el barrio Lagos 1 de Florida Blanca. Bueno, ¿y cuándo lo van a capturar? No se sabe, porque los jueces de control de garantías, a veces a los que cometen verdaderos delitos que son delincuentes, como ese muchacho, los dejan libres. Pero, a las personas que a veces se equivocan por cualquier situación, tenga, lo meten a la cárcel. A propósito, uno que merece cárcel es un agresor, un chofer vulgar de esos baratos, pecuequientos y todo, que agredió a un agente de tránsito de Florida Blanca con un machete, a mi amigo Henry Peña. Henry, no se la rebaje. Duro con ese desgraciado por lesiones personales, aproveche que está capturado y que ojalá la justicia no lo suelte. Un juez de control de garantías, porque es inconcebible que a esas ratas las cojan así. Y me da tristeza porque, a propósito de tránsito y los agentes de tránsito de Florida Blanca, me da tristeza porque en Bucaramanga quieren meterlo de las fotomultas. ¿Y por qué van a meterlo de las fotomultas en Bucaramanga? Les cuento, así de sencillo. Cuando los alcaldes tienen que terminar su periodo, quieren dejar montado un negocito, que aprovechando que fueron alcaldes, dejen para que les rente. Pero para que ellos no aparezcan como los dueños de ese negocio, ponen testaferros, que es lo que debe investigar la Procuraduría, pero difícilmente lo van a investigar porque la Procuraduría, los que ponen, los senadores que ponen a los procuradores o a los contralores departamentales, municipales, son del mismo partido mayoritario que gobierna, en este caso de los liberales. Y los liberales tienen procurador y contralor general de Santander. Pero entonces ellos no van a tocar a los de su misma especie. Eso es difícil. Entonces, ¿cuál es el cuento de las fotomultas? Aquí en Bucaramanga se armaron ya una empresa de economía mixta. En la empresa de economía mixta, en el registro de la Cámara de Comercio, los dueños no son otros, pero los dueños son mandatarios, los dueños tienen poder, sino que ellos no quieren figurar y quieren dejar montadito el negocio de las fotomultas para que cuando ellos salgan les rente y platica por qué ese negocio es pulpito. A Florida Blanca, a la alcaldía de Florida Blanca, al tránsito de Florida Blanca no le entra, sino creo que es el 7 o el 8% del total del valor de la fotomulta que le paga usted. O sea, si una fotomulta que usted paga de 300 mil pesos, nada más 7 por 3, 21 mil pesos le llega al tránsito de Florida Blanca de los 300 mil y usted paga al tránsito. ¿Por qué? Porque el resto es para el operador, para no sé quién más, para el que saca la fotomulta. Y lo mismo quieren hacer aquí en Bucaramanga. La fotomulta las cobra tránsito y los obligan a pagar a la gente, pero el del negocio es otro y eso van a montar aquí en Bucaramanga y debemos de estar vigilantes. Porque ahorita se agarraron el Partido Liberal, están agarrados los del grupo de Serpa y este señor que fue calvito, que fue, bueno, uno que tiene la cabeza como una nalga, que fue alcalde de Bucaramanga y la tiene pelada. Usted sabe quién es, él quiere volver a ser alcalde de Bucaramanga y Serpa y el grupo de Serpa y Miguel Ángel Pinto lo quiere meter. Y están divididos porque el grupo de Jaime Durán Barrera, Mario Suárez y Edgar Gómez Román no quieren dejarse imponer el candidato a la alcaldía de Bucaramanga. Entonces los concejales liberales se están dando duro entre ellos, diciendo que cómo así, que los de este grupo tienen la secretaría no sé qué más de la alcaldía de Bucaramanga y aquello. O sea, usted sabe cómo se quieren repartir la torta grandota que en Bucaramanga queda muchísima plata, pilas con eso. Debemos estar vigilantes y tratar de evitar votar por ese partido liberal ni por ninguno porque aquí vamos a seguir jodidos. Aquí quieren hacer de las suyas como quieren talar en los árboles del sector de la Salle y dice que ya lo habían socializado. Ah, pero la directora del área metropolitana, doña Consuelito, no dice nada. O sea, bajando de aquí después de la Puerta del Sol hasta el puente del viaducto de la Novena, eso donde está ese prado bonito y toda esa arborización, quieren tumbar todos los árboles. Cuando eso habían dicho que no les iban a tocar y ahora sí que van a tumbar 21, pero usted sabe que aquí termina diciendo que van a tumbar 21 y terminan tumbando los 120 árboles que hay ahí. No vamos a quedar más atrás de que cometieron un crimen ecológico en la carrera 27 en el melzón de los pícaros, ahora quieren terminar allá. Los de la Salle tienen que rancharse, demostrar que son santandereanos arrechos. Bueno, uno que sí está recho es en Cúcuta, un familiar o los familiares de un soldado indígena que soldado profesional estaba prestando servicio en Arauca cuando extrañamente dice que otro compañero estaba limpiando el arma y se le disparó. Puro cuento, que investiguen. Yo estoy del lado de la familia del soldado de Cúcuta que murió así. Los familiares del militar pertenecientes a una comunidad indígena pidieron al Ejército Nacional respuestas claras y celeridad en la investigación que determine las causas de la muerte del soldado cucuteño Rafael Reyes, de 20 años, quien falleció al recibir dos disparos al interior de la brigada número 18 del departamento de Arauca. Es una historia que a nosotros verdaderamente no la creemos. Ahí le falta de pronto, como decía mi papá, le falta a esto la verdad. Le falta todavía algo que no nos han contado. Si de pronto sí fue un error, se le disparó al muchacho el arma o estuvieron jugando con el arma o si de pronto mi hermano tuvo un conflicto con él. No se sabe. Las primeras versiones indican que uno de los compañeros del oxiso se encontraba limpiando su fusil y en un descuido accionó el arma descargando sobre él dos proyectiles que le causaron la muerte. Días antes del trágico hecho, el alegre y carismático joven envió una carta a su señora madre. Te amo, mi viejita hermosa, y triste por no poder estar a tu lado y compartir esta fecha tan especial a su lado. La amo y algún día sentirás orgullosa de mí, lo prometo. Según los familiares del soldado, existen inconsistencias en la versión que apunta a una muerte accidental, por lo que piden que se haga claridad y se adelante una exhaustiva investigación. A pesar de los intentos de su madre por persuadirlo de ingresar al Ejército Nacional, el joven cumplió con todos los requisitos y desde hace cinco meses pertenecía a la institución. Un hermano que tenga un hijo, en el Ejército cree uno que es una entidad segura, que si acaso los matan es por el peligro de que la guerrilla o el enemigo lo mate, pero un mismo compañero que mate, como me pasó con mi hermanito, es terrible, es doloroso, y más la carta que ese hijo le dirigió a su madre antes de morir, que la ama, que espera ver el día de la madre con ella, es terrible. ¡Ay, señor, qué dolor! Vamos con la siguiente nota mejor. Como en Coromoro, Santander, en ese municipio, ¿recuerdan ustedes el temblor de tierra que hubo hace aproximadamente un mes? Pues aflojó la montaña. Además, con los aguaceros que cayeron la semana antepasada y la semana pasada, se aflojaron esas montañas y empezaron a derrumbarse. Empezó a derrumbar, todavía falta que se caiga más parte de la montaña, hasta ahora se cayó un pedazo que desvió el río. Pero imagínense donde tapone todo ese río, y si la gobernación de Santander, el que se peina bonito, ya hay chipolo como es. Sí, estamos haciendo en Santander cosas importantes por la comunidad. Sí, pero la comunidad hay que parar, le voy a decir a arreglar ese derrumbe, no a decir que alerta, que alerta, alerta naranja, sí, pero hay que estar pendiente porque donde se caiga esa montaña, no solamente quedan incomunicados, sino que se tapona, se hace una represa, y cuando el agua se reviente va a haber una tragedia terrible. ¿Qué es lo que dice la información? Recordemos que las lluvias que se han presentado durante los últimos días causaron el derrumbe de por lo menos unos 2.000 metros cúbicos de tierra, rocas y árboles el pasado sábado en la noche, los cuales cayeron al río Guachavita y están causando el represamiento de las aguas. En el momento hay represados como alrededor de 15.000 metros cúbicos de agua. El agua en el momento ya está pasando por encima de la luz, por un lado, porque ya alcanzó a desviar un río, el río, el cauce original del río, está pasando por un cafetal y hay el peligro de que el represamiento se pueda generar una avalancha. Agregó el contratista de la CASC que además dentro de las recomendaciones hechas por la Oficina de Gestión del Riesgo de la CASC, se sugiere que se active el plan de contingencia del municipio de Coromoro y se realice monitoreo permanente en la zona con el fin de generar las alertas tempranas y poder implementar un plan de evacuación adecuado y a tiempo. Ya por el recorrido y todo y por el flujo mayor del río Fonsec, ya pues obviamente ya se va a dispersar un poco más, pero la alerta está sobre todo sobre las comunidades aledañas al río Guachavita y al río Fonsec, a la alerta naranja tiene que estar decretada y estar alerta ante cualquier posible cambio. Ya se le sugirió a las autoridades del municipio que envíen personal a la zona para que procedan a remover los árboles caídos y a realizar una detonación controlada para acelerar la evacuación de lodo y caudal represado, el cual ya está pasando una pequeña cantidad por encima del derrumbe. INTIPACTO, donde usted es el protagonista. DOMOS Y ACEROS TOLOSA DOMOS Y ACEROS TOLOSA Una empresa santandereana con más de 20 años de experiencia en la fabricación, reparación y mantenimiento de DOMOS en policarbonato, fijos o corredizos, eléctricos o manuales, pasamanos en acero y vidrio de seguridad, portones americanos eléctricos, fachadas y puertas en vidrio de seguridad, la calidad, diseños vanguardistas y el uso de los mejores materiales en el mercado son nuestra carta de garantía, DOMOS Y ACEROS TOLOSA Aquí, en Pracho Autos, de la carrera 21 con calle 55 esquina, lo ponemos a estrenar taxi de todas las marcas, de contado, al mejor precio del mercado o a crédito sin tanto requisito. Pero si lo que quiere es un carro usado, también se lo vendemos con garantía y en excelentes condiciones. Pracho Autos, nos respaldan más de 32 años y el buen nombre que nos han dado más de 10.000 clientes satisfechos. Pracho Autos, carrera 21 calle 55, la esquina de los taxis en Bucaramanga. Motos Y Motos te invita a hacer realidad el sueño de comprar moto. En Motos Y Motos tenemos motos de bajo o alto cilindraje. Escoge la que más te guste, Kawasaki o KPM. Accede a tu crédito fácilmente. Aprobación inmediata. Motos Y Motos está en todas las ciudades del área metropolitana. Seguimos en Impacto, el defensor de los motociclistas. Yo tengo por aquí unos saluditos de mucha gente que vi. Saludos al sargento que ahora trabaja en Defender, sargento retirado, pensionado del ejército, que se llama mi amigo Jorge García. Jorge, Jorge, Jorge. Y se nos está sintonizando el sargento García. Saludos para Ingrid Pérez en el barrio Bucaramanga, que nos está sintonizando. Y Sergio Gelbes, el esposo de Ingrid Pérez, está en sintonía nuestra en San Alonso. La señora Lidia Gómez también está sintonizándonos. Carlos Reyes, el lubricante es Campo Hermoso, Iván Chiquillo y todos los muchachos junto con mi amigo Diego, el compinche, el compadre de mi amigo, ¿cómo se llama? Carlos Reyes. También para Dani Custon, que nos está sintonizando. Para la señora Lucila, la de las hormigas culonas, doña Lucila, me comí las hormigas. Espectacular. Ya varios amigos me han dicho que han ido a comprarlas allá. Es en la calle 35, porque hay otra gente que me ha preguntado. En la calle 35, entre carreras 26 y 27, subiendo, a mano izquierda, está las hormigas culonas, donde doña Lucila, en un negocio ahí. Hay hormigas desde 8, 16, 30 y pico y 75, algo así, no sé. Pero son hormigas muy ricas, deliciosas, fresquitas, bien tostadas. No saben a rancio porque hay que pilar. Yo compré unas en el aeropuerto porque me gustan mucho. Luego un paquetico así, chiquitico, me valieron 10 mil. Muy pequeñito. Este frasquito vale 18 mil pesos, pero hace como lo de cuatro bolsitas de esas que me vendieron en el aeropuerto. Y las del aeropuerto me sabían a rancio. En cambio, las de allí, doña Lucila, son fresquitas, son como que acababas de coger. Doña Lucila, hormigas culonas en la calle 35, entre carreras 25 y 26, en la mitad de la cuadra de un edificio, en el edificio de una tienda, y en la tienda es donde vende las hormigas la señora Lucila. Saludo, motero. Qué falta de respeto, por Dios, de los ciudadanos usuarios de Metrolínea. Mire, no vale que hayan habido muertos. No vale que la gente los vea como chichipatosos, miserables o delincuentes que se comen los pasajes, que no son cobardes o son miserables, y son, bueno, lo que sea, son ratos, porque el que se roba un pasaje, el que no paga un pasaje, se lo está robando, es una rata. ¿Por qué tienen que pasarse los torniquetes? Logan, Alpine, bueno, ha visto de todas las marcas de carros, en la carrera 18 con calle 36, pirateando carros lujosos. Oiga, y ahí hay cámaras, y la gente, los de tránsito ni los policías dan cuenta. Ah, pero vaya un pobre en una moto, pares en una esquina, lo acosan de una vez. Ah, y eso sí es que es jodido, por Dios. ¿Qué está pasando en la ciudad? Porque no tenemos buen director de tránsito. Él es mi amigo, yo creí que era bueno, pero el hecho que sea mi amigo no quiere decir que yo le cante la tabla y le diga las verdades. Ahora resulta que se inventó que todas las empresas de taxi deben revisar los taxímetros en Bucaramanga, la dirección de tránsito, que tengan que pagar 40 mil pesos. En Florida Blanca la dirección de tránsito para revisar un taxímetro son 12 mil pesos nada más o 10 mil. Pero aquí son 40 mil. Y es que el que no porte el taxímetro revisado, pues lo vamos a sancionar. Fue una norma que no me la inventé yo. Es una norma que está cumpliendo la ley, me autorizó el consejo, me autorizó el que no, doctorcito. Y que me autorizó la área metropolitana. Ah, doña Consuelito también. La directora de la área metropolitana, ¿cómo así? O sea, el director de tránsito de Florida Blanca no sirve para nada y allá la ley no sirve para nada. No, señor, la ley también la aplica el director de tránsito de Florida Blanca. Y lo que decía el director de tránsito de Florida Blanca, el alcalde de Florida Blanca, el de Piedecueta y el de Don Vale. Si yo tengo matriculado un carro en Girón, mi obligación es revisarlo en Girón, pagar la revisión del taxímetro en Girón. Si yo tengo los carros matriculados en Florida Blanca, ¿por qué tengo que pagarle los taxís míos, pagarle a Rafael Horacio aquí el hambre de 40 mil pesos? Es que eso no me lo inventé yo, eso es una norma que no. Por Dios. ¿Dónde está la autonomía? ¿Dónde está el respeto? Señores de la Procuraduría, de la Fiscalía, la Unidad de Delitos contra la Corrupción deben investigar tanto a Rafael Horacio Núñez por hacer un cobro abusivo como por quien se lo autorizó, si fue la directora del área metropolitana o por el delito de omisión, prevaricato por omisión, porque sabiendo que la norma no la debe hacer así Rafael Horacio, la está incumpliendo y está violando la ley. Tras el plantón que realizaron algunos líderes de taxista por el elevado cobro de la revisión de los taxímetros en Bucaramanga, la Dirección de Tránsito respondió que el costo se realiza bajo lo estipulado en la ley. Yo lo único que digo es que yo estoy cumpliendo con el deber, de acuerdo con el Código Nacional del Tránsito, aquí la comunidad, en los medios de comunicación como ustedes, venían pidiendo el que se lograra verificar el cobro de los taxímetros, la calibración de los taxímetros, nosotros a través de la resolución respectiva convocamos a las empresas, ellas están asistiendo, ya pasó la empresa Taxur, estamos en la empresa Ciudad Bonita y es un cobro que está establecido en el presupuesto de nuestra entidad, aprobado por la Junta Directiva a finales del año pasado y simplemente yo me someto a las cosas que están reglamentadas por la entidad en su momento oportuno. Y si el conductor ya revisó su taxímetro en municipios como Girono, Florida Blanca y va a transitar por Bucaramanga, deberá someterlo nuevamente a la revisión en la ciudad. El vehículo tipo taxi que transite por la ciudad de Bucaramanga, de acuerdo con la resolución expedida, debe estar sometido a este tipo de verificación, control y postura de sellos. Las autoridades continúan realizando la revisión pertinente para que algunos conductores no alteren los taxímetros y cobren lo que no es indicado. Pues, está abusando, no lo autorizó la ley, doctor, no la interprete a su manera para poder meterle la mano al bolsillo a la gente, así no es director de tránsito, se está equivocando y ojalá no se equivoque la Procuraduría, no se equivoque la Unidad de Delitos contra la Administración Pública, los de la Fiscalía, porque eso que están haciendo es ilegal, eso es ilegal. Bueno, lo que yo decía, mire, ¿por qué tienen que tumbar 120 árboles con el pretestico de que no, que es que ya los socializamos? ¡Mentiras! Socializaron, bueno, los árboles del Parque de las Hormigas que tumbaron, socializaron con la comunidad en la Salle, pero no allá, de la Puerta del Sol o del Parque de las Hormigas más abajo, ese talud hasta el viaducto de tumbar todos esos árboles. ¿Por qué? Porque le van a desestabilizar, le van a quitar la posibilidad de que los árboles que sostienen con sus raíces la tierra no se derrumbe. Entonces, ¿qué pasa si se derrumba? ¿Qué pasa si hay un aguacero fuerte? Ahorita no. Con el tercer carnet no se van a dañar ya, pero en dos, cinco años se van a derrumbar. Esas casas ya no van a valer un carajo en el barrio de las Hormigas. ¿Por qué? Porque al alcalde de Bucaramanga y al director de, perdón, al secretario de infraestructura dijeron que no, que eso estaba autorizado por los constructores y que lo van a hacer y que van a tumbar y que los árboles no se van a desestabilizar. Claro, como ellos no tienen casa ahí, le importa un carajo que se devalúen las casas porque ahora nadie va a querer comprar ni apartamentos en ese lado. Pero vaya que ellos tuvieran el interés ahí a ver si lo hacían. Es bueno que la comunidad se siga ranchando. Sorprendidos, se mostraron los habitantes del barrio Lasalle de Bucaramanga al conocer que serían talados los árboles ubicados en el talud oriental de la autopista Florida Blanca para darle paso a las obras del tercer carril. Se suponía que no lo iban a cortar, pero a última hora decidieron cortarlo y nosotros, los que vivimos ahí en el barrio Lasalle, nos oponemos rotundamente a esa deforestación porque sinceramente esos árboles son los que están protegiendo el talud. Con pancartas, banderas de Colombia y Santander mostraron su descontento con la obra. En la ciudad, hay que pensar en la ciudad y en el tráfico y pues ellos pensaron en avanzar, pero hacia allá, sí, según la idea que nos habían dicho, no acá. Entonces, estamos aquí tratando de hacer algo. Dicen que dentro del proyecto inicial no estaba contemplado romper el talud que según ellos protege las casas del sector. Estamos siendo engañados otra vez por la alcaldía y por el consorcio vial. El talud no le iban a tocar a intervenir en ningún momento precisamente por la inestabilidad que presenta, sobre todo en las épocas de invierno. Manifestaron que el daño ambiental en la zona será bastante dramático, por eso una mujer se amarró a un tronco de un árbol como símbolo de la protesta. Es bastante peligroso que tumben esos árboles, entonces estamos aquí buscando la forma de que el alcalde o que le conviene que no, que deseche la orden de la tumba de árboles. Por la tala de árboles e intervención del talud, se redujo a un carril de la autopista a Florida Blanca para vehículos particulares, motocicletas y taxis. Los habitantes de la zona además anunciaron que interpondrán una acción popular contra la alcaldía para evitar que sea intervenido el talud. IndieBacto, donde usted es el protagonista. Con 12 años de confianza de nuestros clientes, Centro Autos, de la Carrera 21, calle 50 a esquina. Compra y vende solo camionetas de marcas famosas, por eso nos prefieren. Centro Autos, el auto que quieres. Feria de las dos ruedas 2015, el evento más importante de la industria de la moto en Colombia. 380 expositores, 25 países, mayo 21 al 24 en Plaza Mayor Medellín. De lunes a viernes al mediodía, en Carbón y Leña, Parque Turbay, almuerzos ejecutivos y a la carta. Sábados, domingos y festivos, carne de cerdo y de res a la llanera. Mute, cazuela de frícol, asados al carbón. Desde las 3 de la tarde en adelante, todas las comidas rápidas al carbón. Super martes y jueves de promoción, por la compra de dos comidas rápidas especiales, reclame hamburguesa o perro sencillo. Carbón y Leña, Parque Turbay, Carbón y Leña, diagonal a la iglesia a la consolata del Mutis. Y ahora, carbón y Leña, engañaderal, asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios, 695-9942, 695-3756, 683-76-79, 691-3317. Impacto, donde usted es el protagonista. Tenemos en Impacto, el defensor de los motociclistas, Navy Rincón, en el Switcher, y Margarita Sánchez, también en la parte de sonido y switcher, emisión. Estamos presentando el Impacto, Margarita Sánchez, saluda a su mamita y a todos los amigos del barrio que están en sintonía en este momento. Saludos. Mire, trabajo sí hay, la gente se queja de que no hay trabajo, ay, ¿ahora qué hago? Hay mujeres que están pasando una situación difícil porque su esposo tiene un buen trabajo, no tiene un buen trabajo y no gana muy bien. Ellas quieren redondear los ingresos, pero resulta que tampoco quieren, ¿por qué razón? Porque consiguen un trabajo, ay no, es que me queda muy lejos, ay no, es que el horario es muy feo, no me gusta. O sea, no le agradecen a Dios que tengan al menos con qué recibir los ingresos. Hay personas que son así, mire, y sobre todo las operarias de confecciones son así, no son agradecidas con Dios. Hay trabajo, mire, la fábrica de confecciones necesita operaria para planta con experiencia en máquina plana y fileteadora. Informes, 647-4120, repito los teléfonos, apunten el teléfono en el celular o en un lapicero ya porque hay trabajo si hay para mujeres confeccionistas. fábrica de confecciones necesita operaria para planta con experiencia en máquina plana y fileteadora. Informes, 647-4120, 316-899, 19-19, no creo que está mal. Se paga mínimo con prestaciones, incluye el seguro, trabajo fijo durante todo el año. O sea, se paga todo lo de ley, las prestaciones, el seguro, todos y el salario mínimo. Entonces, ya saben ustedes, aprovechen, trabajo si hay, trabajo si hay para operaria en máquina plana con experiencia en máquina plana y fileteadora. Informes, 647-4120, creo que el celular está mal. Bueno, sigamos con impacto, rapidísimo. Ahora, alcaldía, ¿qué tal eso, no? Ah, no, esa fue la que pasamos. Sí, dice que el terreno es la 7, donde se talarán los árboles, son de la alcaldía, no de la comunidad, lo que dice el secretario de infraestructura. ¿Qué dice? ¿Eso es cierto o no? El secretario de infraestructura de la alcaldía de Bucaramanga, Clemente León, manifestó que el taluque será intervenido para continuar con las obras del tercer carril no es propiedad de la Corporación Ambiental CDMB. Manifestó que serán talados 21 árboles para poder continuar con la construcción de esta obra. Estos son los que estamos autorizados y están localizados desde el puente de Conuco, 120 metros abajo. Acordémonos que no vamos a intervenir los otros 400 y pico de metros que hay desde el estribo norte hasta donde se va a hacer la intervención. Por su parte, el subdirector ambiental del área metropolitana, Víctor Moreno, señaló que otras entidades públicas están torpedeando el desarrollo de la ciudad. Manifestó que se hizo un estudio técnico para autorizar la poda de los árboles en esa zona. En ese punto, desde el punto de vista técnico, y entonces, lo que nosotros queremos es que se haga la verificación, si hay alguna modificación y se van a intervenir otros árboles que ya miramos, ahí son, pueden ser unos cinco, diez árboles más, si se da esa modificación, pues tendríamos que entrar a autorizarlo también dependiendo de la valoración que nosotros hagamos. de verdad que es una sorpresa para nosotros el hecho de que vayan primero a talar esos árboles, que realmente no se saben cuántos, porque el mismo subdirector del área metropolitana nos acaba de decir aquí en rueda de prensa, delante mío, que si se hace el deprimido son más árboles y si no se hace el deprimido son menos árboles. Pero para la corporación ambiental CDMV ese talud es importante para el sostenimiento del barrio Lasalle y no debe ser intervenido como lo pretende hacer el contratista del tercer carril. Y está totalmente cuidado y estabilizado dado que en él se han hecho unas importantes inversiones para controlar el tema de la erosión y el tema de las escorrentías. De tal manera que sí nos gustaría conocer por parte de la alcaldía de Ducaramanga todos los documentos técnicos que soportan la intervención de dicho talud. La alcaldía de Ducaramanga manifestó además que en próximas horas se conocerá si es demolido o no el puente de Conucos. Seguimos en impacto el defensor de los motociclistas. Bacano, ¿no? Ah, no, porque el terreno no es de la corporación sino que es de la alcaldía entonces hagamos lo que queramos. Doctorcito, que equivocado está. La alcaldía de Bucaramanga no es suya. La alcaldía es de nosotros. Que nos equivocamos al elegir alcalde, sí, pero la alcaldía no es suya. Doctor Clemente León Olaya ni tampoco es suyo los terrenos de ahí del sector de las halles. Son de la comunidad y comunidad somos nosotros. No es que yo luche por la comunidad, no, la comunidad somos nosotros, doctor. No se equivoque. Entonces, porque eso es de la alcaldía y la alcaldía usted traje a la alcaldía y la alcaldía es suya entonces llévela para su casa, pues. Y haga lo que quiera con ella. No, doctor, está muy, pero muy equivocado. Qué tristeza que un profesional de esta talla se equivoque de esa manera y quiera quitarle el medio ambiente de la comunidad. Bucaramanga se va a volver una ciudad súper calurosa. Está caliente. En Bucaramanga teníamos una temperatura máxima de 27 grados centígrados. Estos días hemos sentido una sensación térmica de por lo menos de 37 grados centígrados en algunas horas del día de la mañana. En la noche y en la madrugada que Bucaramanga era fresquito ahora están haciendo unos calores impresionantes. ¿Por qué? Porque han cometido crímenes ecológicos y eso de que los autorizó la autoridad ambiental es mentira. La autoridad ambiental no autorizó todo ese crimen y si la autoridad ambiental autorizó, pues que metan a la cárcel los que dirigen la autoridad ambiental. Señores de la fiscalía, por favor, señores de la policía ambiental, deben hacer, de una vez, de las corporaciones ambientales, deben hacer ya las investigaciones, mirar qué violaron la ley y cómo la violaron los ingenieros ambientales, todos esos egresados de la UIS y los egresados de las unidades tecnológicas, ¿para qué están sirviendo? ¿Para lagarto? No, no. Presenten demandas, presenten demandas y a trabajar todo así como nosotros denunciamos para que no nos sigan acabando esta ciudad, esta Bucaramanga se vuelva más caliente de lo que ya está. Tras de que está caliente con el tema de la inseguridad que se ha crecido muchísimo y por eso el presidente de la República va a intervenir a Bogotá, Barranquilla, Medellín y Bucaramanga y Cali y Bucaramanga como la ciudad más peligrosa del país donde se ha incrementado el delito, está caliente en ese sentido y caliente en el tema de la inseguridad, ahora imagínese caliente en el tema térmico. Juan David Rojas está en sintonía, un trabajador de TBC y Luis Reynel también nos están sintonizando camarógrafo que para dónde va, dónde va, bien, bien, bien. Oiga, solo unos poquitos taxistas se han presentado para adquirir el botón de pánico que con tanta laraca ha prometido el gobernador y la policía dice que para evitar que a los taxistas los atraquen, no, los taxistas lo van a seguir atracando porque los ratas nunca van a parar, lo que pasa es que con eso sí pueden de pronto tener una respuesta oportuna de la policía aunque a veces no es así, se ve que en Bogotá atracaron seis ñeros a cuchillo como a 120 personas en una estación de Transmilenio y donde debe haber policía y no había policía salieron como si nada. ¿Qué tal? Un grupo conformado por siete técnicos que llegó desde la ciudad de Bogotá se encuentra realizando la instalación de los botones de pánico que funcionarán en los taxis. Es un dispositivo GPS que será monitoreado a través de pantallas de 80 pulgadas por parte de la Policía Nacional. A ver, se hizo una inscripción previa pero en este momento la persona que quiera poner el botón de pánico se acerca a la estación hace la inscripción ahí le dan una cita para el siguiente día debe traer fotocopia de la célula del propietario del vehículo fotocopia de la tarjeta de propiedad y una vez se lo instala la instalan el equipo. Aunque esto no garantiza que ellos no estén expuestos al peligro sí genera tranquilidad. Con el peligro que hay en Bucaramanga ahora y con los casos que han pasado con nuestros amigos compañeros estamos contentos por el botón de pánico porque eso nos da una seguridad más. He estado en situaciones de que me ha tocado por mis propios medios salir de esa situación pero ahora con ese botón de pánico ya estamos más seguros. Esto no quiere decir que no nos vayan a matar ni a seguir atrascando pero va a mejorar. Los técnicos se estarán atendiendo en jornada continua de 7 de la mañana a 7 de la noche. Intimato donde usted es el protagonista. Los motociclistas en Bucaramanga tienen un lugar de encuentro Ford Blast. Como importadores directos y fabricantes aquí encontrará todo en cascos y accesorios para motociclistas por la carrera 18 en el sector de la Concordia a los puntos de venta Ford Blast. Chipi Chape Santanderiana de cascos amplios espacios para su comodidad 5 almacenes y un punto de fábrica outlet clubes motociclistas este es su lugar Ford Blast. Disfruta el 2015 sobre ruedas en Motos y Motos compra tu Discovery 125 en Motos y Motos accede a tu crédito fácilmente aprobación inmediata Motos y Motos está en todas las ciudades del área metropolitana. Lance cámaras y alarmas Confía en nosotros la seguridad de su empresa negocio y seguridad residencial Lance cámaras y alarmas distribuidores autorizados IcVizion Con Lance cámaras y alarmas le ayudará a vigilar su casa o negocio desde su celular por internet Lance cámaras y alarmas tercer piso Centro Comercial Bucacentro y en el Centro Comercial Gratamira Local 211 Impacto donde usted es el protagonista Seguimos en Impacto saludo motero para los que siguen con nosotros vea yo estoy muy triste porque un amigo mío fue víctima de la imprudencia de un motociclista por Dios porque hay motociclistas que parecen bestias se les olvida que ellos no solo son los que van en la vía sino que van otros sobre todo los muchachitos que no tienen ninguna responsabilidad por lo menos hace el domingo de Lebrija hacia ¿cómo es que se llama este pueblo? Portugal o la vía Barranca más concretamente más allá de Lebrija subiendo el alto un motociclista vio que había un retén de la policía llevaba otro y pru no llevaba bien papel y quiso hacer la U venía una moto tenga se lo metió ¿por qué? por mula el motociclista ese le hizo que al motociclista de la otra moto se le cayeran dos dedos de su pie el dedo gordo y otro dedo gracias a Dios hicieron un buen trabajo en la clínica Artilalule donde se demoran cosa terrible que pésimo servicio que prestan en la clínica Artilalule a los accidentados mejor dicho la persona puede estar muriéndose no es que tenemos turno tenemos los que llegaron de turno o sea primero que se muera este y le voy a aquel y le voy a aquel el otro no por Dios son de pólizas de soas pólizas donde le sacan miles de millones de pesos por culpa de los motociclistas le estamos haciendo rico a todos esos desgraciados de las clínicas y a nosotros los tratan peor que a los perros porque un animalito lo lleva uno a un veterinario y lo atiende rápido pero a un motociclista que cuando se accidenta cosa terrible mi amigo el ingeniero Wilson la Torre fue víctima de ese accidente iba con mi amigo Jairo ¿qué pasó? ese motociclista cuando vio que estaban los policías haciendo reten quiso hacer el giro tragarse puede hacer un giro prohibido y venía el otro tratando de esquivarlo y tenga se lo metió lo arrastró y se le cayeron dos dedos del pie afortunadamente se lo recogieron porque la bota se trozó por la mitad y cayó lejos pero afortunadamente se los cogieron se los pegaron rapidito en el hospital de Lebrija donde le hicieron los primeros auxilios se los cocieron ahí luego ya vendrá otro trabajo de microcirugía y demás que tendrán que tuvieron que hacer en la Dila Lule pero que pésimo servicio en la Dila Lule Wilson La Torre mi hermano el ingeniero Guanábana como le decimos nosotros Dios me lo bendiga y pronta recuperación mi hermano también saludo motero a esta hora para los presidentes de clubes de motos para el club DT y Rx larga vida mi amigo Gustavo Chaparro este es un club que lo único que tiene son motos dos tiempos que son las DT y las Rx pero por el hecho de ser DT y Rx no quiere decir que sean ñeros que sean delincuentes no este club se conformó y ojalá el comandante de policía y toda la ciudadanía lo vea así este club lo organizó Gustavo Chaparro y otro grupo de líderes ¿por qué razón? porque hay que sacar esa estigma porque hay gente que tiene DT y Rx y no son ratas ni son ñeros ni son delincuentes entonces ellos tuvieron esa genialísima idea de conformar ese club para que se diferencie los buenos motociclistas que por el hecho de que tienen una DT y una Rx una moto más barata no quiere decir que sean de los malos para que se diferencie de los malos como esos ñeritos que salen mañana miércoles y los jueves que mandan una avanzada que la policía les arma tremendo operativo pero los ñeritos son vivos y mandan motos adelante para que no los pesquen entonces la policía por justificar las órdenes de los comandantes los policías los de tránsito y también los de los estos que parecen chulos los quedan timotines esos acogen a los pobres pendejos que van pasando por ciertos lugares y que nada tienen que ver con esos ñeros que tristeza que diferencien de esa manera y que confundan se ve la inteligencia de ciertos policías que son más mulas que ellos solos saludo a los buenos policías saludo coronel Raúl Pico saludo señor coronel como se llama bueno Rojas que es otro gran amigo saludos señor mayor Tafur señor mayor bueno Celis todos los que están en sintonía los patrulleros de la policía nacional Méndez de tránsito Tolosa también de tránsito saludos para mi amigo el patrullero Núñez de la policía nacional que está en el calle del viaducto bueno muchos buenos policías que a esta hora nos están sintonizando vean ya no de palmas que tal el alcalde de Río Negro se hace el de las como es posible que diga que no que él no sabe nada acepta hace acuerdos con el área metropolitana con los alcaldes para que unos terrenos de unas fincas allá en el llano de palmas se puedan convertir en el próximo botadero de basura porque ni siquiera va a ser un relleno sanitario la gente de los alrededores por el hecho de ser campesinitos pobres merecen respeto pero vean no quieren meter y socializar dice que el cuento de que sí un basurero es bueno al lado de uno que tal eso aumenta la preocupación de los habitantes del municipio de Río Negro por la posible construcción de un relleno sanitario en el corregimiento de Llano de Palmas los concejales de esa localidad dicen que no se dejarán presionar para cambiar el plan de arreglamento territorial para permitir que las basuras del área metropolitana de Bucaramanga lleguen a esa zona el señor alcalde del municipio de Río Negro ha querido enredar a las comunidades de Llano de Palmas manifestando de que él no tiene nada que ver sobre ese relleno sanitario y si no tiene nada que ver se ha hecho autonombrar como miembro de la junta directiva y luego enviar a unos concejales a Pereira a sociabilizar el proyecto del relleno sanitario en Pereira dicen además que no se ha socializado el proyecto a la comunidad y que su gran preocupación es por el daño ambiental que se pueda presentar en el sector yo invito a los concejales que están de acuerdo con ese proyecto para que se tomen el tiempo lo analicen y tomen una decisión sabia porque no es dejarnos llevar por necesidades o prebendas que en cierta manera o de alguna manera nos pueden permear nos pueden seducir en Llano de Palmas donde se pretende construir el relleno sanitario es una zona rica en cultivos agrícolas lo cual podría generar un desplazamiento de campesinos en el municipio de Río Negro si eso fuera tan bueno como quiere decirnos el EMPAS la CMB estas entidades si eso fuera tan bueno porque no lo recibe Giron porque Gironante lo quiere sacar de allá porque no lo hacen en Lebrija porque no lo hacen en Piedecuesta en Caramanga en Barranca Bermeja habitantes y concejales de Río Negro alistan una protesta contra el proyecto que lidera la empresa alcantarillada de Santander EMPAS que busca la licencia ambiental de relleno sanitario con la corporación CDMB que le lleven un basurero a la casa del alcalde 15, 16 y 17 de mayo vamos a estar en Medellín en la el rally internacional de motos custom y alta cilindrada de Harley Davidson también vamos a estar allí y también vamos a estar en la feria de las dos ruedas yo no vi el comercial de la feria de las dos ruedas ¿estás rodando? ¿si? ah bueno bueno mire ¿qué tal esto? un desgraciado papá no es el abuelo yo me equivoqué al decir que era el abuelo no el tipo no es el abuelo es el papá de seis niñas el maldito se le murió la mujer gracias a Dios que se fue a descansar pero sus hijitas quedaron huerfanitas y quedaron mal este desgraciado a su hijita mayor de seis años la empezó a abusar amarraba las peladitas las castigaba porque las chinitas no querían tener relaciones sexuales con él una niña este degenerado lo metieron a la cárcel por porte ilegal de armas pero la niñita se voló cuando cumplió doce años se voló y eso fue en el dos mil diez pero entonces como es la justicia de porquería y de torcida no no que es que como la vereda donde está la casa del campesino ese que ocurrió los delitos en el sector de socorro que entonces le toca a los del socorro el del socorro no que le toca al de Simacota y así se iban tirando la pelota a los jueces hasta que por fin dieron una orden sensata y capturaron no le notificaron porque el tipo está en la cárcel de que ese maldito desgraciado no solamente abusaba de esa niñita desde los nueve años ahora ya tiene doce y se voló sino que también de sus otras hermanitas menores y algunas de esas hijas las tres mayores ya tienen hijos de ese desgraciado de su propio papá dentro de las 14 capturas el CT de la Fiscalía reporta el caso de un hombre de 62 años quien en Simacota abusó de sus once hijas en hechos que se iban registrando desde el año 2002 relatan ellas que la madre fallece y ellas quedan desamparadas y el papá va abusando de ellas una por una estas menores de edad relatan que cuando la menor tenía seis años de edad fue abusada por su padre y que de igual manera lo venía haciendo con sus hijas mayores la Fiscalía destaca también la captura de las personas que utilizan las redes sociales para acceder a los menores se denunció precisamente de una madre de familia preocupada porque un menor de edad estaba siendo utilizada por estas redes pornográficas donde la persona tiene ocho años es un niño de menor de edad no perdón una niña una menor de edad y ella precisamente fue obligada a tomarse fotos y que posterior fuente fue extorsionada en total fueron 14 los capturados en los últimos siete días por abuso sexual a menores en diferentes municipios de Santander esto es un operativo que se hace a nivel nacional por orden del señor vicefiscal el doctor Jorge Eduardo Perdomo José Fernando Perdomo y lo que nosotros encontramos es que en Santander afortunadamente dimos resultados bastante halagadores no solamente fueron las 14 capturas de esta semana sino que se han materializado de las 80 que solicitaron 63 en todo el departamento el CTI adelantó estas acciones en este mes de los niños buscando llamar la atención sobre un delito que de manera preocupante sigue en aumento en Santander impacto donde usted es el protagonista de lunes a viernes al mediodía en carbón y leña parque turbay almuerzos ejecutivos y a la carta sábados domingos y festivos carne de cerdo y de res a la llanera mute cazuela de fríjol asados al carbón desde las 3 de la tarde en adelante todas las comidas rápidas al carbón super martes y jueves de promoción por la compra de dos comidas rápidas especiales reclame hamburguesa o perro sencillo carbón y leña parque turbay carbón y leña diagonal a la iglesia la consolata del mutis y ahora carbón y leña engañaderal asados y comidas rápidas al carbón domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 disfruta el 2015 sobre ruedas en motos y motos compra tu boxer Z100 la que no le gusta la gasolina en motos y motos accede a tu crédito fácilmente aprobación inmediata motos y motos está en todas las ciudades del área metropolitana domos y aceros Tolosa una empresa santandereana con más de 20 años de experiencia en la fabricación reparación y mantenimiento de domos en policarbonato fijos o corredizos eléctricos o manuales pasamanos en acero y vidrio de seguridad portones americanos eléctricos fachadas y puertas en vidrio de seguridad la calidad diseños vanguardistas y el uso de los mejores materiales en el mercado son nuestra carta de garantía domos y aceros Tolosa impacto donde usted es el protagonista usted no quisiera tener un balcón así como el de domos y aceros Tolosa un balcón bonito la puerta de su negocio en acero y en vidrio de seguridad usted no quisiera tener un domo de cobertura en el edificio por eso debe adquirirla colóqueme lo de domos y aceros Tolosa la imagen y la dirección nada más o bueno colóqueme todo en comercial pero es que es hermoso para que usted cambie la fachada de su casa cambie la fachada de su negocio claro usted no vende con esta crisis va a vender menos porque si usted no tiene algo atractivo va a decir que usted es un chichipatoso que ni siquiera invierte bien en la fachada de su casa o de su negocio domos y aceros Tolosa domos y aceros Tolosa una empresa santandereana con más de 20 años de experiencia en la fabricación reparación y mantenimiento de domos en policarbonato fijos o corredizos eléctricos o manuales pasamanos en acero y vidrio de seguridad portones americanos eléctricos fachadas y puertas en vidrio de seguridad la calidad diseños vanguardistas y el uso de los mejores materiales en el mercado son nuestra carta de garantía domos y aceros Tolosa Impacto donde usted es el protagonista Saludos moteros seguimos mire usted como en Bucaramanga hay trabajo hay una buena oportunidad para las mujeres que tengan experiencia en máquina plana y fileteadora deben llamar al 647 41 20 o al 316 289 9191 repito 316 289 9191 o al fijo 647 41 20 llame ya mire en Cúcuta asesinaron a un campesino que en la Gavarra ya había sufrido un atentado pero el campesino no era un alma el campesino pertenecía a una banda criminal y traía droga y vendía droga y todas esas cosas vendía pasta de coca Francisco Cuesta Puello se encontraba con su familia en la sala de su residencia y hasta este lugar ingresó el sicario que le propinó dos disparos uno a la altura de la nariz y otro en el pecho que le causaron la muerte de manera inmediata fue un homicidio con revólver quien impactó en dos ocasiones a esta persona que se encontraba en la casa con la puerta abierta Cuesta de 49 años sobrevivió a un primer ataque con disparos ocurrido en febrero pasado en el corregimiento de la Gavarra del municipio de Tibú donde fue herido de gravedad y debió ser trasladado a Cúcuta Las autoridades investigan la presunta vinculación de la víctima con una organización delictiva pues descartan que se trate de una retaliación por pertenecer a alguna asociación de brechos del campesinado del Catatumbo Esta persona se estaba recuperando precisamente del primer atentado que había sufrido en la Gavarra Ya estamos manejándose unas hipótesis que están orientadas hacia unos temas específicos que hasta que no tengamos digamos una verificación de todo esto pues no podemos darlo a conocer a medios de comunicación El cuerpo del agricultor fue trasladado a Medicina Legal donde fue reclamado por sus familiares para ser sepultado También en Cúcuta mire usted que porquería de hijos Hay hijos que abandonan a sus viejitos como un mueble viejo los tiran a un ancianato los meten en una casa de asilo para ellos poderse quedar con la vivienda o quedarse con la platica de lo que el viejito trabajó toda la vida Son hijos sin vergüenza son hijos ratas como esta hija rata que en Cúcuta le llegó con cuenticos al papá y que la platica que él tenía que le habían dado por esto que le era para intereses y la vieja ya vieja y el papá bien abuelito que vivía en una piecita pues el abuelito le soltó 6 millones de pesos que eran con lo que él se estaba sosteniendo porque le iban a pagar buenos intereses y la desgraciada hija rata se voló ahora no aparece ni la plata ni ella ¿qué tal? En esta humilde habitación Abel Quintero pasa sus días arrepentido por creer en la buena fe de su hija a quien le entregó 6 millones de pesos producto de la venta del único bien que tenía a su nombre y que serían invertidos en préstamos a crédito sin embargo a los pocos días la mujer desapareció Don Abel recibe la ayuda de sus vecinos para poder subsistir y pagar algunos trámites de la justicia que permitan que su hija María Quintero y su yerno José Antonio Parada respondan ante un juez por los procesos penales y ejecutivos que en ellos recaen todo el más que de los vecinos que lo conocen le colaboran le dan hasta comida porque no tiene ni comida ni nada ni tiene no hay trabajo para ninguno de nosotros yo necesito la plata así como me desajaron que yo la necesito y que no me vuelvan a nombrar por papá ella listo es más el anciano cree que sus supuestos estafadores se encuentran en el municipio de Girón Santander por lo que solicitó la ayuda de las autoridades para dar con su paradero donde usted es el protagonista seguimos en impacto el defensor de los motociclistas saludo motero mire usted terrible no por eso pero la culpa la tiene el papá del viejito ¿por qué? porque no le dio fuete a la hija para que fuera una persona de bien o no la llevó a una iglesia cristiana para que la niña se formara bien y cuando fuera vieja cucha como es ahora no fuera una rata miserable eso la tiene la culpa para los papás aterricen sobre todo los papás que son jóvenes y los que están viejos también para que vayan ya no que ya palo que nace torcido nunca su tronco endereza el puente de Conuncos dice el secretario de infraestructura que ya está viejo que ya no sirve si está sirviendo si sirve lo que pasa es que hacer un puente vale muchísima plata y el CVE es grandísimo de ahí salen bien luqueados o no el puente de Conuncos será definitivamente demolido para dar paso a uno nuevo que se ajuste a las necesidades de movilidad del tercer carril se recomienda que lo más práctico es continuar con las condiciones originales del proyecto no se surtiría ningún cambio asimismo esto implicaría que el permiso que nos expidió la autoridad ambiental no se modificaría en ninguno de sus términos el proyecto continúa tal como fue contratado por la gobernación de Santander con el visto bueno del municipio de Bucaramanga sobre la red de gas que está por debajo del actual puente el funcionario dijo que su adecuación es responsabilidad de la empresa que suministra el servicio el autorizado es Gas Oriente y pues ellos son los que están operando ese transporte entonces ya el contratista se puso acuerdo con ellos en el cual se llegaron a varios acuerdos en el sentido de que ya pues ya se iniciaron los trabajos del mismo desde la administración municipal se rechazó la decisión de la CDMB de interponer una acción popular por la tala de árboles en el talud del barrio Lasalle no entiendo cómo cabría una acción popular de un proyecto que ya está en ejecución y que fue autorizado por la autoridad ambiental y que el propietario del predio es el mismo municipio de Bucaramanga igualmente la autoridad ambiental ya señaló cuál es la compensación que se debe realizar por la tala de algunas especies según el secretario de infraestructura las obras del tercer carril continuarán previa reunión con los líderes y habitantes del barrio Lasalle quienes también se han opuesto a la tala de árboles mire habitantes del barrio Lasalle no se dejen no sean pendejos no trancen con la alcaldía porque la alcaldía siempre quiere llevarla de ganar y ustedes van a donde perder o a ustedes les quieren arreglar el problema ahorita pero en dos cinco años seguro seguro que le van a mamar gallo y que sus viviendas van a vender a precio de huevo entonces la acción popular deben instaurarla deben meterla ah porque es que cómo van a instaurar una acción popular contra un predio que es de la alcaldía y es que la alcaldía de quién es del alcalde o de nosotros no instauren la acción popular yo los apoyo saludo motero para todos ustedes que tengan una feliz noche ah el programa se repite de seis a siete de la mañana entonces que tengan buen día que tengan buena noche que les vaya bien bendiciones aquí termina impacto el magazine de la familia y el transporte impacto donde usted es el protagonista director José Velásquez Pereira José Velásquez José Velásquez José Velásquez José Velásquez José Velásquez